Uno de los aspectos que nos ha marcado como latinos es el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos, impactando el aspecto cultural en las últimas décadas. Los factores que han impulsado este movimiento migratorio son múltiples. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que las carencias económicas han jugado un papel fundamental, ocasionando el rezago educativo y cultural de los jóvenes migrantes. En muy pocos años, la sede en Los Ángeles de la Universidad de Guadalajara ha crecido a pasos agigantados, otorgando a la población latina una importante oportunidad de desarrollo profesional, estableciéndose como un referente en la difusión y la expansión del conocimiento y la cultura. Es en medio de este contexto que nace Léala, la Feria del Libro en Español en Los Ángeles, con el firme propósito de promover la lectura y el libro en español, así como el reconocimiento a la población latina, a su cultura y sus costumbres. Tan solo en el Condado de Los Ángeles, el 48% de sus habitantes son de origen latino, por lo que resulta inevitable la creación de toda una sinergia donde el bilingüismo es la piedra angular, creando en una nueva generación la capacidad para convertirse en una población incluyente y con una sed particular de aprender y de disfrutar de la cultura. Por ello es que la Universidad de Guadalajara ha visto en esta ciudad la sede ideal para establecer esta Feria del Libro en Español, donde además se había advertido una importante carencia en el fomento de la lectura en nuestro idioma, que aunque se hablaba de manera muy extendida, no se practicaba de igual forma en cuanto al lenguaje escrito. En un esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, esta feria fomenta la actitud de sumar conocimientos, de tener dos idiomas, dos culturas. Para los angelinos, ha sido indudablemente refrescante el tener en su territorio esta oportunidad de reencontrarse con su idioma, con su cultura y encontrar así un espacio único en el que se reafirma su identidad como hispanohablantes.